Hola, soy Sergio Pereira Zumalacarregui y bueno, aquí está La memoria de las sombras, la primera novela que he escrito y se ha publicado. Y bueno, estoy muy contento con todo el acabado y todo el trabajo de edición. Y bueno, deciros un poco que lo que cuenta un poco, lo que intento contar en la novela, la historia que se cuenta, pues es un poco el resultado de mezclar mi afición por las historias de intriga, un poco con las anécdotas y las vivencias que me contaban mis aitonas y otros familiares mayores sobre aquellos duros tiempos de la guerra civil y la posguerra.